perfectísimo bueno, los demás no tienen por qué saber por qué ando tan ronco, pero como siempre es un gustazo estar este lunes 13 de diciembre del 2021 para analizar nuevamente el mercado, encontrar nuevas oportunidades, pero sobre todo como les dije el miércoles aplicar estrategia ¿sí? nada de que entonces mi instinto me dice el instinto funciona, sí, pero a veces o sea, yo te voy a decir de 10 veces que tu instinto te dice algo 7, 8 o sea, el instinto solo fue por emoción, no fue instinto fue tu corazoncito diciéndote compra más o véndelo todo porque se va a desplomar y realmente no fue una estrategia ¿sí? Entonces, lo que pasó el fin de semana es justamente o sea, en teoría no debería de haber tenido alguien problemas con las operaciones desde el miércoles que lo dejamos hasta hoy lunes porque si siguen al pie de la letra la estrategia difícilmente le iban a perder o bueno, no perder o sea vamos a las gráficas esas hablan solitas vamos a movernos aquí y ahora sí compartimos ok ¿qué fue lo que teníamos aquí? vamos a retomar donde nos quedamos el miércoles 8 que fue más o menos aquí estábamos aquí vean aquí más o menos a las 8 que hago el stream aquí estábamos en esta velita literalmente que ustedes lo pueden ver y aquí ¿qué fue lo que yo les dije? con este patrón esto se los dibujé con una flechita que es un lenguaje universal y era para abajo porque este había sido el rebote a la media para seguir cayendo ¿y qué pasó? efectivamente el valle se puso o sea rojo para abajo el ADX que representa la fuerza del movimiento se giró para arriba y fue cuando pasó esto al día siguiente vean como aquí el ADX nuevamente se giró en este momento para arriba de ir así medio plano y vieron que fue cuando empezó a caer con más fuerza ¿sale? y luego viene el famoso rebote ¿sí? que siempre tienen porque este es un gráfico de 4 horas acuérdense que un gráfico de 4 horas es operó hoy y el miércoles a más tarde ya tengo un resultado ¿ok? entonces viendo esa circunstancia ahora ¿qué pasó? el tiempo ya estaba y a ver ¿en qué fecha estábamos aquí? 10 de diciembre o sea esto ya era el viernes ¿ok? o sea que del miércoles que lo proyectamos a la baja efectivamente cayó ¿sale? y ahora a partir del viernes el fin de semana en este punto a partir de aquí era un rebote al cista a la media ¿para qué? todo el mundo ya se lo sabe porque es hasta viene en el McDonald's es un instructivo cuando ustedes nacieron abajito del brazo les pusieron una etiqueta que dice cada que suba a la media es para seguir cayendo ¿sale? esto es así ¿y qué fue lo que pasó? vean vean todo esto que es lo que yo les voy a explicar este día que no operamos solo que porque está en la media vallecito rojo valle verde ADX área de volumen operamos el conjunto de todo que nos da un patrón de compra o de venta ¿sale? entonces veamos qué fue lo que pasó ahí vemos que se puso siguió cayendo un poco más y aquí fue aquí ya fue el famoso rebote ¿sí? que aquí bueno o aquí ya nos espoileamos tantito pero cuando estaba por los cincuenta mil cincuenta cuarenta y nueve hubo muchos que me dijeron oye güey ¿será que ya compramos? porque ahora sí creo que ya se va si rompe los cincuenta retomamos la tendencia y yo ¿qué me estás diciendo? no, 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 no no, no no, no, no lamento que te estés ilusionando tanto pero no no va por ahí pues mira déjame ver si le puedo regresar creo que no no, pero bueno no pasa nada de todos modos lo que queríamos ver es esto ahí no lo esperen quitar que a partir de aquí vean como todos los indicadores nos jugaron a nuestro favor en este momento que veníamos de este vallecito rojo pues adivina qué el ADX se te gira a la baja tienes un monitor en color verde y es lo que yo les he dicho para mí este es el patrón más confiable que nosotros podemos operar al cista ok entonces ahora que se nos dio este patrón con una tendencia en gráfico de cuatro horas bajista que es lo que yo podía esperar pues un impulso hasta la media para seguir cayendo entonces el precio llega a la media que sabemos que hay hay que tenerle cuidado y casualmente termina este recorrido y se pone en rojo entonces qué te dice aquí que esto efectivamente ya no va a subir y es si alguien entró en una operación compró aquí rápido o sea para todo lo que ustedes quieran esta era la zona para vender y si ahorita creo que estamos en tiempo sí estamos en tiempo lo más probable es que aquí en teoría ya dejó de caer de hecho se fue hasta los 45 mil 600 de los 50 y 50 vamos a ver qué precio era de los 50 mil 200 hasta los 45 mil 600 o sea perdió 5 mil dólares en menos de un día por lo tanto es lo que yo les digo yo como estuve afuera el fin de semana me fui a un campamento y luego fui a ver campeón a mi equipo pues obviamente yo no entré en este rebote por más que no me lo sabía yo dije si voy a estar fuera y sé la volatilidad del mercado yo no me quiero meter yo me hubiera metido aquí y no hubiera alcanzado a vender y mira estaría ahorita en pérdidas lo que sí es que la de x está con fuerza todavía hay un desarrollo rojo del valle o sea que esto o sea lo mejor es que se queda haciendo un ranguito lo que le queda que cuánto le va a tomar esto para mañana a las 9 de la mañana 7 de la mañana ya debió de haber terminado y mañana estaría el rebote hasta la media que también sería el área de volumen importante los 49 mil para qué para seguir cayendo ok entonces creo que está muy claro el gráfico de 4 horas esto sigue siendo así ¿vale? por donde lo vean entonces si alguien quiere operar esos rebotes adelante yo personalmente se me hacen muy riesgosos porque si no estás muy pendiente del mercado pues adivina qué te agarras una bajada de estos o si estás operando en short que porque aquí ya se va a ir a cero te agarras un movimiento que te va a liquidar entonces yo no haría eso eso por el gráfico de 4 horas ¿sale? que sigue siendo así así como lo proyectamos para mañana no duden que puede seguir cayendo esta noche la madrugada por si ven otra velita así como de un velazo y a partir de aquí subió sí porque le hace falta desarrollo ¿sale? pero tomar en cuenta eso podría seguir cayendo hasta la madrugada y a partir de mañana un retroceso a la media para seguir cayendo y eso lo veríamos el viernes vamos a ver si se nos cumplió ahora en el gráfico diario la verdad es que la cosa está muy fea o sea por esta por esta razón no creo que vayamos a tener una navidad tan tan bonita hablando de Bitcoin de hecho yo quiero revisar ahorita creo que la puse con verde luna uff 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 señores señores alerta que esta es de las buenas y el miércoles yo les dije hay que esperar una entrada por la media y está ahí así que qué bueno que me acabo de acordar ¿sale? para que lo vayamos apuntando y bueno volvamos a Bitcoin que es lo importante en un gráfico diario que sabemos que es para 7 10 días bueno la verdad es que se nos ay me salí se nos volteó por completo a partir de esta velita de acá ¿por qué? como cayó con fuerza yo les dije el retroceso que pudiera tener Bitcoin no iba a ser hasta la media acuérdense cuando un movimiento es fuerte o sea que no no tiene pinta de ser bajista ni nada más bien alcista se va siempre por la de 10 periodos que es la línea de color azul y lo vemos también en este caso cuando fue alcista era tan fuerte alcista que todos los retrocesos eran a esta línea de color azul entonces aquí era un retroceso a la media de 10 periodos para seguir subiendo ¿sí? hasta que aquí pues ya empieza la inversa y así como subió con fuerza pues también está cayendo con fuerza entonces lo mismo aquí son simplemente rebotes a la media pero de 10 periodos para seguir cayendo ¿sale? y miren si yo les dije que en el de 4 horas lo máximo que pudiera llegar es a los 49 mil la media de 10 periodos está por ahí de los 49 mil entonces es lo mismo por lo tanto aquí y les digo y con otro valle rojo que se acaba de formar y fuerza esto no tiene pinta de recuperarse esta semana como lo habíamos planeado la pasada el lunes que les dije mínimo para el 17 18 esto termina pues no no esto no tiene pinta de acabar así por eso es que ante esta volatilidad yo mejor me quedo en USDT o promediando alguna cripto o si no tengo nada pues buscar un buen proyecto sabiendo que le queda recorrido todavía bajista pero pues ir acumulando ¿sale? o sea el diario pues que les digo esto mini rebotito y eso es para barco ¿sí? por eso es ir poniendo una orden de compra en la parte baja no es descabellado de hecho casi lo hubiera tomado aquí yo tenía una en 43 500 entonces bueno el diario es para barco no no me gustaría decirles ya se retoma pero no las cosas como son y esto no no es para arriba si nos vamos al gráfico semanal que este me gusta verlo porque pues es nuestra semana ahí vamos lo está haciendo muy muy bien me van a decir pero está cayendo eso que tiene de bien pues que yo les dije que una tendencia tendencia siempre hace su impulso retroceso impulso retroceso impulso retroceso impulso retroceso pero cuando es alcista el retroceso se mantiene en la media móvil y bitcoin en un gráfico semanal se está manteniendo en la media móvil entonces eso es bastante bueno o sea buenísimo ya lo único que hace falta es que este vallecito se complete así un poquito por debajo y nuevamente nos dé un punto de entrada como por aquí febrero del próximo año febrero marzo entonces lo que queremos es que esté oscilando el precio aquí o sea no pasa nada si se le sale un mechazo como estos pero el chiste es que la vela y el cuerpo cierren por arriba de esta línea sale así que en un semanal lo está haciendo muy bien a pesar de que está cayendo está respetando las zonas para seguir proyectando el precio de bitcoin en un gráfico semanal alcista ok y simplemente estas velitas que vemos rojas pues son las de cuatro horas las del diario que están así para abajo sale es esa volatilidad que estamos operando entonces pues eso la verdad se me hace muy muy bueno o sea estamos a una semana yo creo un sí aproximadamente una semana o dos de tocar el punto cero o sea la mitad de lo más peligroso digamos que el punto más feo es aquí porque es todo esto y ya en este momento pues realmente lo que le queda ya es es muy poco y vean cómo efectivamente la vez pasada que tuvimos este patrón a partir de que nos confirmó y además aquí pues teníamos una divergencia bajista que esa se respeta al cien por ciento el precio retrocede con fuerza hasta la media se mantiene toca el punto cero que es la mitad y miren cómo se queda haciendo un rango aquí entonces le queda una o dos semanitas más así como peligrosas a Bitcoin para llegar al punto cero y ojalá ojalá y si haga un rango en lo que hace esto igualito que acá pues porque donde ustedes vean que finales de diciembre enero se mantiene en ese mismo rango señores no duden en comprar porque eso nos va a llevar ahora sí a donde todo el mundo quiere a los cien mil quinientos mil un millón el número que cada uno busque pero así está pues salen entonces ahora sí vamos a ver el total dos de las criptomonedas que en un semanal pues está igual es lo mismo tiene que caer aunque por ejemplo las criptos todavía deberían de caer más acuérdense que el total dos habla de las altcoins y el gráfico de Bitcoin por lo menos ya tocó la media esta no ha ni tocado y le hace falta más tiempo entonces no duden que Bitcoin pueda subir en algún momento y las altcoins se tarden un rato pero a mí no me gusta ver el semanal el total dos me gusta ver el diario porque es para saber si puedo comprar o no en su momento alguna altcoins y con este patrón como está la verdad es que todavía no o sea ojo les digo todavía no hoy ¿por qué? porque hay fuerza ¿para dónde? para abajo es fuerza bajista ¿sale? pero ya saben que este para mí es un patrón muy bonito porque en su momento este se va a poner así planito se va a poner de color verde y el ADX se va a girar a la baja y va a ser un rebote de todo el mercado este rebote es hasta la media para seguir cayendo así que este rebote en unas altcoins no duden que de pronto sean movimientos de un 15 20 30% que pudiera tener estamos hablando de 1.2 trillones hasta o sea casi un trillón no, no, no pues sí 2 millones más entrando en volumen a cualquier moneda sería bastante bueno así que bueno tienen que saber que hoy mañana no es momento de compra quizás el miércoles el miércoles podamos ver un buen punto de entrada ¿sale? Bitcoin al contrario ya tuvo su famoso rebote aquí mira a ver esto ustedes ya se lo saben y así estaba creo que el sábado no sé yo estaba de campamento pero el punto es que así estaba el gráfico de 4 horas teníamos el ADX que efectivamente venía a la alza del movimiento previo que era bajista todo este camino ahora se gira a la baja se pone el valle verde y el precio comienza a subir ¿hasta dónde va a subir? hasta la media para seguir cayendo nuevamente ¿sale? entonces hombre tampoco hay que confiar y esto esto sí no me gusta porque si la dominancia está subiendo y Bitcoin no está subiendo al contrario está cayendo más pues no se crean que es bueno eso no es bueno para el mercado debería Bitcoin haberse acompañado este movimiento quizás alguien me diga que sí que fue la subida del fin de semana entonces tuvo que haber durado un poco más así que pues ahí las cosas ahora déjenme ver lo de Luna porque yo les dije y si no vean el streaming pasado del día miércoles porque justamente les dije estábamos aquí estábamos como en 70 dólares yo me acuerdo y les dije Luna hay que agarrarla solo hay que esperar porque estábamos aquí se me hace yo me acuerdo todavía no teníamos Valle Rojo les dije ah creo que fue un alguien me preguntó yo le dije sí pero no te vas a meter a Luna aquí hay que esperar a que esto se gire llegue por lo menos a la media y de ahí para arriba si bien le hace falta recorrido por eso es que todavía no me metería en compra y menos si sé que es una pendiente así súper bueno sí súper empinada pronunciada roja con una de X que venía así perdiéndose y que empieza a agarrarse tantita fuerza donde esto se me haga así no esto lo mando por debajo así que tampoco hay que confiarnos pero hay que echarle un vistazo a Luna ok mira esto yo les voy a decir algo las criptos en general son fractales en el tiempo o sea repiten los mismos patrones y si sigue este lo más probable es que entonces rompa y ahora haga candy de tendencia como ya lo hicieron el de 4 horas ahora el de 4 horas cualquier rebote alcista que haga es para seguir cayendo y lo va a tener cuando esto se gira yo les digo mañana en la mañana esto va a tener un rebote el mercado así que el que quiere operar que lo opere yo la verdad no porque estos rebotes se me hacen que van a la de 10 periodos no a la de 55 y la verdad ganar esto pues no te creas o sea una moneda sacarle 4 dólares no es algo que me atraiga yo prefería sacarle 10 dólares por moneda o 12 si estamos hablando de un buen porcentaje entonces porque luna creo que en un semanal yo creo que esta velita fue la que hizo que en un semanal no ok pues mira era muy bueno creo que en un semanal no estaba esto más bien estábamos así la otra vez se me hace que sí si alguien ve si alguien ve el streaming pasado ahorita que terminemos y busca la parte de luna se me hace que estábamos así y yo por eso dije eso es para arriba pero ahora con este retroceso que hizo aquí a la media que ojo aquí lo importante es que ha sido a la media de 10 periodos no a la de 55 si bien hace falta tiempo hay que darle uno porque luna es de las buenas luna sin ningún problema se nos va a unos 100 dólares cuando no sé pero antes en el primer trimestre del próximo sí o sí tiene que estar así que listo perfecto entonces volvamos aquí hay otra cosa importante que les quería enseñar sobre Ethereum esto ¿se acuerdan? yo les dije yo me salí de Ethereum en el rebote que tuvo esta velita ¿por qué fue? porque el semanal está más feo que el de Bitcoin el de Ethereum sí está para mandarlo a unos 2500 y el de Bitcoin pues ya llegamos hasta el fondo entre comillas porque sabemos que adivinos no somos y no sabemos hasta dónde va a caer pero podemos suponer por varias cosas y esto quien tenga Ethereum hombre la verdad es que a estas alturas mira y esto yo me acuerdo Bitcoin estaba aquí por debajo y Ethereum hizo esto aquí yo me salí promedié y con poquita ganancia y vámonos y ahora que rompió con fuerza esto es para abajo y esto sí no tiene pinta de recuperarse pronto entonces ojito ojito con Ethereum porque así como los enamoran también cuando menos se lo espera les meten un madrazo ahí económico y pues no no estamos para recibir eso y aprovechando antes de abrir las preguntas yo les quería decir esto mira voy a poner esto para ver si si cuadra pues sí pero aquí no se ve bueno sí ok el chiste recuerden que esta estrategia consiste en 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 tres cosas tiempo precio y volumen son las tres cosas que tú necesitas tiempo precio y volumen cómo ves el tiempo en la temporada que vas a operar dónde ves el precio pues es el el activo del momento y el volumen que estás viendo aquí de comercio además este también te puede funcionar dependiendo del tamaño del valle sería el volumen que que se hubiera comerciado aunque también está aquí y ustedes lo pueden agregar solo que a mí no me gusta pues este como tal si lo cambio más por el squeeze pero ahí lo tenemos entonces qué es lo importante y con lo que quiero que se queden que nosotros no operamos solo porque esto está en rojo vendemos aunque normalmente siempre ocurre así pero nosotros tenemos que poner a ver el valle ya dio un recorrido bastante considerable se puso de color rojo el adx está con pendiente negativa el precio está lo cerca de la media móvil de 55 periodos venimos de una tendencia bajista en un gráfico de 4 horas con el precio por debajo del área de volumen importante hombre el conjunto de todo esto a mí me da un patrón de qué de venta si o sea yo no compro y no vendo solo porque me apareció verde rojo verde rojo porque luego si ustedes se van en el tiempo yo les he dicho esta estrategia de 10 operaciones 7 8 salen buenas 2 salen malas y esas 2 malas son como la que nos pasó aquí en el diario yo me acuerdo esta no se me olvida esta de acá como aquí voy a quitar esas líneas que luego me dicen que se revuelven porque ven muchas cosas aquí aquí nos engañaron cuando nosotros hizo rango el precio aquí hubiéramos vendido ya habíamos vendido a partir de este momento en verde compramos precio o sea teníamos todo para ser campeón literalmente y se nos fue entonces por eso les digo no es solo operar el monitor o si llegó a la media a comprar porque luego imagínate la persona que aquí dijo un retroceso a la media llegó a la media y compro luego pues no 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 se dio cuenta que ya estaba por debajo del área de volumen importante ya tenía un desarrollo de este monitor en rojo con ADX con pendiente negativo o sea que no trae fuerza o sea un montón de cosas es lo que yo les quiero decir que tienen que operar el patrón o sea tienen que primero si van a comprar o vender que tanto las medias móviles el área de volumen el squeeze o cualquier otra cosa que ustedes utilicen les confirmen una venta o sea haz de cuenta que son filtros requisitos este está en posición de venta si esta en posición de venta si esta en posición de venta si pues vendemos o viceversa este me dio patrón para comprar si pero este no y este no entonces yo que hago no compro ok entonces eso es importante que cada uno lo vaya aprendiendo que no operamos por el indicador este este o este sino el conjunto de todos que nos va a dar mayor certeza al momento de operar ¿vale? entonces si alguien tiene alguna duda pregunta o cualquier cosa César César creo que te muteaste ay yo no me estaba escuchando ¿verdad? a ver no ah sí yo le estaba diciendo no tienes el micro y ahorita me doy cuenta que yo mismo me silencié sí a ver listo curtame compadre muy bien ¿cómo estás? bien bien ¿y tú? campeón excelente muy campeón como ve muy bien perfecto ay sí cuéntame que estés ahí atoradito nos quedamos atorados en mana en mana a ver ¿en qué precio está? vamos a ver está como en 3.2 por ahí bueno justo donde le dije a la gente que tenía que esperarse pero ya está centrado y ya está casi a nada mira hablando de lo que yo les decía de operar el conjunto o sea operar el patrón mira esto aquí nosotros obviamente o sea esto viene por los ojos esto es un salcista no va a decir que esto es bajista ¿sí? aunque esto fue una locura esto nomás que el metaverso y entonces se elevó pero bueno quitándole esto esto es bien entonces mira aquí cuando es fuerte alcista se mantiene en la de 10 a partir de este momento pues el mercado le pega un buen madrazo y empieza a retroceder pero retrocede con todo y el patrón o sea que hasta aquí todavía o sea la estrategia te decía salte precaución cuidado hasta qué punto sabemos que el mejor punto de compra siempre es la media siempre y cuando ya tengas un monitor desarrollado porque si está en la media y apenas va aquí no compárenle hace falta todo esto entonces aquí chéquense ya nos ya nos dijo a partir de este momento fuera el precio llega se mantiene bueno que me dirán se está cayendo pero el chiste es que que no cierre con fuerza o sea si viene una velita grande así estamos en problemas pero no creo no creo porque como ya está desarrollado aquí esto llega a la media se mantiene esto ya va como un 90% de desarrollo antes de que se ponga verdecito y a partir de aquí para arriba ¿en qué precio compraste? 4 a un dólar un dólar más o sea pero no estás tan lejos ¿eh? estás aquí sí a ver espera que pongo en el porque si no yo mismo me pierdo más o menos ahí no no estás tan lejos mira 25% bueno es que no se ve lejos por ser un dólar ¿verdad? pero a un 25% sí sí es un algo a ver déjame ver el de 4 horas es lo que les dije justamente ahorita con Bitcoin lo que obviamente aquí le hace falta reponer esto va a caer un poco más porque trae fuerza y está justamente a la mitad o sea no pasa de que la vas a ver en 280 290 ¿no? una cosa así y para cuando despiertes mañana debería de estar ese rebote por lo menos a la media ¿sí? que va a ser este de gráfico de 4 horas que con ese rebote que tenga en un gráfico de 4 horas sería esta velita que no termine por la parte baja sino que termina aquí le daría el tiempo suficiente para o sea para un o sea yo creo que el miércoles esto ya está verde ya está verde y ya se empieza a poner así tal cual es el resumen de lo que te voy a decir muy bien tal cual no sé si los 4 pero yo te diría si tienes poquita o sea algo de liquidez pues ya vas un 25% abajo entonces yo sí recompraría un poquito más para bajar los 4 a a 370 o sea algo que si no te quieres quedar te pueda salir o en tablas o con la menor pérdida posible porque mana si ya está feíto en un semanal y apenas está empezando sí no bueno te digo búscale promediar intenta salirte o si la quieres jodear pues ponle en streaking en balance o algo así yo la verdad no te lo recomendaría tomando en cuenta esto si no el mínimo tendría que ir a buscar esa media y mira dónde anda por el 2 a 50 si voy a ver si si promedio entonces ahorita con el de 4 horas en un ratito sí sí yo creo que sería lo mejor y ya muy bien que otra tal sería torada es todo es la única bueno la única pero con 25% la única pero con un menos 25% pero bueno muy bien ya está muchas gracias adiós adiós chao a ver tenemos rodrigo tienes el micro qué pasa mi César ahora sí ya te escucho oye a ver hablando del mercado cuando ves que se va a empezar a estabilizar más porque el fin de semana parecía una montaña rusa es lo que yo les dije mira volvamos a Bitcoin yo la verdad es que para meterme a operar ahorita no es mucho cardíaco suficiente tuve con el partido del Atlas muy cardíaco para meterme yo con mi dinero mira por esto es que yo les decía que el que el que sepa operar a alta presión que lo haga pero por lo menos en 4 horas esto sigue siendo así aunque no sé si como tú dices estabilizar te refieres a que se pierda la volatilidad o que o que empiece a subir no a que se pierda la volatilidad y o sea tenga o sea esté dirigida como para subir o sea empiece a controlarse y después subir ok eso va a pasar cuando este valle cuando o sea cuando esto que estamos viendo aquí toque el punto cero por ejemplo le va a hacer falta yo creo que imagínate si apenas es que mira rojo verde rojo verde rojo o sea está así como que indeciso no saben si subir si bajar si subir si bajar si subir están así entonces por lo menos yo casi que te pudiera decir desde mi ojo de de buen cubero o de mal cubero no sé por ahí de navidad o sea del 24 tal cual pues sí de 7 a 10 días tal cual eso solo va para bitcoin o también puede ser para light coin no bueno estamos hablando de bitcoin estamos hablando del mercado pero mira vamos a ver light coin tiene el mismo patrón que bitcoin solo que este está un poquito mejor este no tiene tanta volatilidad mira este es así te va está yendo así si o sea entre bitcoin y light coin la verdad está un mejor light coin sí y este rebote mira este lo tiene más más pronunciado light coin que bitcoin tal cual pero ya sabes para qué para caer sí lo que te digo es que en estos momentos o sea era bonito en octubre en ¿cómo se dice octubre septiembre que pues el semanal estábamos aquí o sea empezando a medias todo lo que todas las monedas hasta por error le ganabas le metieras a la que le metieras todo era para arriba literalmente entonces ahora mira yo creo que esta semana anda cerrando por el punto cero y y está bien pero pues sí es que yo te digo esa bajada nadie se la esperaba la que tuvo la semana pasada esta de acá o sea sí nos sacó de quicio a todos entonces con esa volatilidad que hay no no creo que sea te digo mañana o esta semana tendría que ser hasta la próxima por ahí de los festejos navideños y si es que una ballena no quiere decir ay les voy a regalar a mis sobrinos nietos hijos siete Lamborghinis y una isla privada en en no sé en Hawái y quiera vender catorce mil bitcoins a market en Binance porque ahí sí nos tumba todo ok entonces y para navidad va a subir pero después va a volver a caer o sea no sé si para navidad sube lo único que yo sé es que para navidad el precio ya debería de haber tenido el rebote en un gráfico diario o sea con esto que se ponga así para la media y este rebote te saca no tú volviste a comprar light ¿verdad? me dijiste sí y promediaste o sea ¿sabes en qué precio estás? al primero compré creo que en doscientos tres y después creo que compré en ciento cincuenta dólares pero solo has hecho dos compras sí este es tu precio promedio ok haz de cuenta que tú compraste light con en ciento setenta y seis ¿sí? y eso que pase el precio promedio mira por lo menos si te saca de tu o sea saldrías con hasta convenancias ¿sí? en este rebote que tendría que ¿cuándo sería? para partir como en navidad ¿no? no esto no 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 para o sea yo cuando el pre cuando el el monitor está en la parte baja tú lo que tienes es más probabilidad bajista lo que yo te decía es que para que se empiece a estabilizar el precio y se tira la volatilidad tendríamos que llegar al punto cero que aquí yo lo veo para el 24 o sea el 24 25 empezar a perder la volatilidad que tenemos ahorita tan brusca pero obviamente puede venirse un rebote antes ¿sí? y y luego ojalá ojalá y nos escuche alguien en alguna ballena lo dejen continuar con su desarrollo ahora en la parte alta porque ese desarrollo es el que nos ha llevado así y con este rebote sencillamente sea este se nos mezcla hasta el punto cero haga el rompe apoya y nos vamos digo esto es un escenario hipotético o sea no existe todavía sería algo muy lindo pero pues sí por lo pronto hasta el 24 con tu que va a haber volatilidad esto cae esto sube esto baja no sabemos incertidumbre uno que otro rebote pero aquí hago lo mismo me espero hasta el miércoles para comprar más light coins el próximo miércoles o este miércoles no este miércoles pues hay que hacer está en 145 hay que hacerle seguimiento porque entre ayer y hoy ayer creo que estaba en 160 y en la madrugada de hoy chequei creo que iba hasta 130 38 si bajó bastante 142 aquí bueno en vainas porque en otros exchangers capaz si bajó pues sí yo lo mejor que te puedo decir es mira y la otra dijiste en 150 no 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 compres todavía fue tu precio hace poquito yo diría que te esperes por ejemplo aquí estamos yo creo que a los 140 140 138 puede ser una buena zona de compra para ti o sea para volver a promediar y que entonces tu precio se baje por lo menos al área de volumen importante que son los 153 esa es tu meta porque esta sí o sí la va a hacer y la va a romper entonces si la rompe tú ya habrás ganado como si hubieras comprado el 200 y se va a 240 ok el equivalente y ya ahí lo dejas yo creo que en año nuevo si andamos festejando todos pues eso ya sería todo mis dudas buenísimo oye y ahí seguimos pendientes ahorita te he hecho una llamadita sí 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 ahorita hablamos buenísimo ahí estamos compadre chao a ver a ver tenemos aquí a Alexis compadre tienes el micro Cesarovsky qué tal mi crack cómo está buenas noches bien y de buenas tú qué tal uy de días estaba comiéndome las uñas la noche que bajó pues sí y buenas todas las criptas también pero si con el estatuto no deberías de tener miedo ya sabías que esto es así ah pues la verdad no o sea sí tenía en cuenta eso pero el detalle es que te ganó la emoción más que la emoción pues creo yo el hecho de dejarlos ahí bueno no erróneamente dejarlos en stake pero ya ya igual bueno la verdad sí verdad pues me atoré con harta escrito será con unas 4 o 5 y una de ellas es pues Neo la otra es Polkadot la otra es Kate y Link sí todas están muy mal pero la revisé en la tarde mira vamos a empezar con Neo sí pero quieres escuchar algo bueno de Neo ah pues sí pero bueno no sólo cuéntamelo mal en un gráfico de 4 horas está por formar una divergencia alcista todavía no está confirmada pero como está el valle no creo que sea más grande o sea que va a ser algo así y esto este movimiento así como las divergencias bajistas es un impulso fuerte este sí te va a llevar a la media en qué precio estás no yo sé que arriba de la media obviamente pero no sé si vas promediado no has promediado ah pues el precio máximo que tengo es en 60 y el mínimo en 41 o sea mira cuántas compras has hecho a 1 2 3 4 4 ok a ver dímelas en 60 60 46 45 y 41 oye pero por qué compraste tan 46 45 y 41 cuando esto es importante que todos lo sepan cuando alguien va a promediar el chiste es que promedies con una buena diferencia de de dólares por ejemplo de 60 a 40 está bien pero a 45 está innecesario para esta tampoco ahí quita espera no sé 35 36 20 o sea números que realmente sean considerables para que cuando tú promedies si estás aquí te manden para acá porque si promedies así solo estás haciendo esto ok así que bueno mira son 4 compras ok entre 4 su precio está en los 48 uy no lo hago no mira nomás madre mía ya ya no quiero ver el gráfico madre mía no brother pero ahí ya vamos casi un 50% no esas esas están en staking me imagino si la banda staking o sea mi objetivo era sacarlo más antes y ya pues este no sé qué pasó si están staking déjala en staking no hay necesidad de sacarlas pero mira ojalá ojalá y si haga esto acabo de ver que la divergencia es más grande esta divergencia que viene desde acá atrás es la que debería ser el rompe a puya y nos vamos para arriba en neo claro 4 horas ¿verdad? estoy diciendo en un semanal sí mira y casualmente sería el rebote que tendría el mercado intentándote llevar a la media no a los 48 pero a los 35 no si tu última compra fue a los a los 41 yo te diría ¿qué compres ahorita? o sea no en este momento pero por ahí o sea por debajo de 30 compra neo vas a ver que tu precio de 48 se te va a bajar como hasta no sé 40 39 o sea vas a estar mucho más cerca de si sube cancelar con la menor fría posible vaya pero el detalle es básicamente ¿cuánto tiempo llegará ese precio? el staking que tengo programado pues me termina recién si no me equivoco es el 27 de este mes ah no estás perfecto o sea es lo que yo le hice a lo digo se va a perder la volatilidad y en teoría la presión compradora por ahí del 24 25 entonces 26 27 ya debería empezar a recuperar un poquito el tema alcista el gráfico de bitcoin y por ende el resto de las criptos entonces no está bien vaya en todo caso sería hacer compras para esas fechas sería que perdón sería comprar ya pensando en esas fechas pues no porque tú estás haciendo todo lo contrario a lo que un trader debería de hacer estás tú comprando cuando sube y vendiendo cuando cae si es que la emoción Cesaroski perdón es lo que deberías de comprar cuando cae y vender cuando sube al revés si 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 es así me da la emoción ya tú compras y ya que esté subiendo tú vendes con ganancias no compras aquí porque va subiendo porque luego te pasa lo de compré porque subió y después me tragué toda esta bajada vaya vaya si no la verdad que si en esas me llevan por emoción bastante si pero te digo estás más cerca de un rebote ahorita que que cualquier otra cosa entonces yo si te diría que si tienes tantitos Petel promedies oh vaya si si en todo caso estoy pensando hacer siempre una compra entre hoy y mañana perfecto yo te digo para mañana el mercado ya tendría que estar subiendo entonces ahorita mismo pues analízalo velo consúltalo con la almohada porque este vallecito rojo yo creo que para las mis siete de la mañana o sea en la madrugada o muy temprano ya tendría que estar esto nuevamente ver subiendo y súmale que contigo Ineo tiene una divergencia alcista una pregunta ¿cómo es que se identifica con más precisión el tema de las divergencias? muy fácil mira las divergencias por eso yo le digo que es de lo más respetable y cuando uno ve una tiene tanto alcista como bajista tiene que respetarla quitando la emoción ¿cómo se ve cada una? digo con el squeeze con este indicador está fácil porque él ves los valles y si no lo tienes lo puedes ver con el volumen mira ¿qué es lo que uno tiene que identificar? que cada vez el volumen de comercio es mucho menor o sea que la gente no está ni comprando ni vendiendo y el precio aún así sigue cayendo entonces cuando el volumen no acompaña la bajada o en su defecto la subida es como una ¿cómo decirlo? es un error vaya entre el volumen y compradores que lo que hace es reventar explosivamente en la tendencia contraria entonces mira si no tienes esto te digo se puede ver aún así con el volumen tú ves que cada vez estas barritas van siendo más pequeñas y ves que el precio sigue cayendo más lo mismo aquí mira y esto está desde acá esto va a ser esto para arriba y listo también se ven en las de cuatro horas mira esto es una divergencia ahora alcista que diga bajista mira aquí como el precio efectivamente subió más o sea rompió un máximo vamos a poner el color verdecito hace esto si y mira que el volumen no lo acompañó mucho desde aquí si sería esto y eso lo que repercuta es en un o sea en un movimiento explosivo la tendencia contraria entonces así se ve muy fácil solo tienes que ver para que sea una divergencia al bajista tiene que ser este movimiento mayor al anterior y el volumen menor y para que sea alcista el volumen también tiene que ser menor y tiene que caer también más o sea lo que yo les decía es está muy sencillo imagínate lo que es es como un un sube y baja una divergencia bajista es así y el volumen así no 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 el volumen así exactamente exactamente así una una cruz cuando tú veas una cruz así que esto sube y esto baja y si tú juntas las dos te da una cruz es una divergencia si tú ves lo mismo acá te voy a ponerle cuatro horas que ahí se ve más claro si tú ves lo mismo que aquí está en el no en una divergencia bajista de hecho no hay cruz porque las dos son para abajo ¿sí? pero que tú ves este patrón así olvídate eso significa peligro ay ya vaya vaya si yo te digo es experiencia yo tampoco las veía al inicio y ya después ahorita ya las veo como si nada ya es como una divergencia una formación porque el no es cuando ya se formó y luego dio y lo explicas porque ya claro subió por la divergencia desde ahorita el chiste es proyectar que se está formando aquí todavía no ha pasado nada ¿sí? pero desde ya te digo esto este movimiento va a ser una divergencia alcista y creo que el ejemplo más claro fue con Bitcoin cuando se hizo bajista mira esta este es el gráfico diario de Bitcoin mira aquí se ve pero palpado aquí se ve o sea de regalo mira nomás esto para que sea una divergencia bajista el precio tiene que ser mayor al anterior y aquí mira a ver empieza aquí este es mayor perfecto este es mayor perfecto este es no es mayor pero bueno ese ya es otro punto y mira como el volumen empezó a disminuir y el precio cada vez subía más haz de cuenta que están inflando un globo con puro aire y llega un momento en el que lo revienta y lo mismo pasó aquí luego la gente empezó a vender demasiado sin ningún sin ningún detalle y mira lo que ocasionó el precio cada vez hacia mínimos más bajos y el volumen no lo acompañaba y esto fue una divergencia alcista la cual nos llevó hacia el siguiente máximo histórico rompe, apoya y nos vamos vaya es casi similar a la que se quiere formar Neo ¿verdad? algo así exactamente vaya vaya interesante oye gracias César es que ahora sí se me quedó casi claro buenísimo yo espero que todos puedan ver analizar esto y lo vean cuantas veces sea necesario para que cuando vean otra divergencia alcista o bajista sepan qué hacer si salirse comprar o lo que sea pero bueno y en base a las divergencias Césarovsky ¿en qué parte se debe de salir del mercado? antes bueno no 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 si es una divergencia al bajista en cuanto tú tengas por ejemplo con la estrategia esta en el monto en el en el monitor más pequeño cuando te ve la entrada en rojo y esto veas debilidad tú te sales tú aquí ay 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 o sea básicamente en el punto cero ¿verdad? ay no más bien yo decía cuando se empieza a poner en rojo y esto ves que está cayendo pues aquí ya te sales digo nunca te vas a salir aquí en esta velita en ese mechón te sales aquí ya dejas que todo esto pase ay ya ahora sí captadísimos a los que oye muchas gracias yo me salí en Bitcoin aquí en este porque yo mejor aquí estaba creo que en Colombia y esto me agarró desprevenido entonces yo dije puta esto sí y aparte era un techo redondeado yo dije no si va mal y en este rebote yo me salí por los 56 mil y y recompré en los 31 aquí no como por acá no de hecho yo recompré aquí y luego el precio cayó ya me acordé aquí estaba yo en Dubái y fue güey compra compré y vámonos se fue más abajo y yo puta madre hubiera esperado más y luego qué bueno qué bueno que lo espere porque esperando me hubiera quedado y esto en 69 mil oye qué entrada te hace Sarovsky la verdad y bueno continuando con todo eso Sarovsky estaba viendo un proyecto nuevo que se llama Chilis qué opinión tienes respecto de ello nuevo pero bueno recién me enteré sí nuevo para ti yo también digo un nuevo proyecto o cuando le digo de pronto a mi novia no manches escuchaste esta nueva canción y dice cuál nueva si ya es de hace dos años bueno nuevo para mí nuevo para mi acervo musical claro mira yo compré Chilis yo creo que la sigo teniendo yo hice mi entrada en los 0.28 justo ayer si no me equivoco la compré pues no hay de qué preocuparse esto va a tener su rebote en el diario así qué te digo cuando va a tener un rebote esta semana yo creo que para el miércoles el miércoles todo el mercado debería estar rebotando vaya entonces un alivio un alivio de tanto de tanta pena el siguiente es este cake ese es este fregar ¿el cuál? cake cake esa sí está un poquito más fea para que veas solo un poquito porque en teoría este es el rebote y pues ¿cuál rebote? exacto este era el rebote imagínate yo te digo cake a la larga es para acumularla no es no es para hacerle tanto trade menos a estas alturas si alguien tiene si tú tienes cake ponle ponle a hacer staking dentro de pancake swap disculpa Cesar que hacer staking en pancake swap y bueno no tengo mucho conocimiento respecto a eso por ejemplo yo esta la estoy manteniendo en staking pero a través de Binance también en Binance es bueno solo que Binance le da como un 30% anual ¿verdad? creo que sí si no me equivoco lo puse a mensual la última vez y está alrededor del 31% alright pues sí sí más o menos sí porque el ¿cómo se llama? el en pancake swap está en un 70% uy madre mía claro es el doble wow vaya bueno entonces lo tendré en cuenta eso sí eso sí me hacía bien someterlo así a a súper largo plazo porque es así entre un bueno no entré tan mal que digamos entré básicamente por los 20 dólares 19 dólares ya pues sí yo te digo la verdad es es lo mejor también hay otro amigo que se quedó en cake desde muy arriba y le dije güey mételos a staking o sea eso es lo mejor que puedes hacer esperarte ahí a a ver qué 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 ocurre la verdad es que no y un semanal está muy mal mira oh vaya sí sí está perfecto por supuesto tal y bueno disculpa que te siga molestando Cesarovsky tal vez la la penúltima por favor que te voy a estar esa 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 yo se los dije está en zonas en teoría zonas de compra no que se vayan a comprar ahorita sí está en zonas esto todo todo te da lo mismo todo estas criptos que tú me dijiste son lo mismo que bitcoin se mueven igual que bitcoin hacen lo mismo que bitcoin entonces la única diferente si era neo y cake pero mira a ver hizo lo mismo que bitcoin en esta no llegó en esta si llegó y para abajo o sea es lo mismo esta digamos que lo mismo que te dije de bitcoin es lo mismo de do cuál es la otra y la última la última es ada ada carnal 1 23 wow habría sido más pues sí mira efectivamente a ver voy a decir cada uno de las más adelantadas en cuanto a en cuanto a entrar en un semanal pero si esta semana la cierra así con ese cuerpo ojalá y no ocurra pero sería un cambio de tendencia en un semanal de cada uno si cierra con ese cuerpo tan grande bajista por debajo de la media pero aquí aquí lo bueno es que tendría este rebote este rebote es el que tendría que hacer que cardano cierre con un cuerpo muy chiquito que eso te salvaría de un cambio de tendencia en un semanal vaya vaya si en todo caso sería buen sería un buen punto para hacer compras o un poquito todavía debería de esperar pues es que cardano es de esas que hay que hay que tener indiscutiblemente se va a ir a 10 dólares cuando no sé pero se va a ir entonces hay que tener si está en 1.20 que buena onda yo les decía la mejor zona para comprar es esta de acá y mira ya está por debajo de la zona o sea todavía mejor bueno en todo caso voy a consultarlo con la almohada eso exactamente la almohada nunca se equivocó exacto muchas gracias cesaros tienes un crack estamos a la hora nos vemos cuídate cesaros un abrazo nos vemos Ludwig compadre tienes el micrófono tienes el micro hola ¿me escuchas? ya fuerte y claro ya no fuerte y nada claro a ver otra vez reactivado activado ¿ahora sí? ahora sí ahora sí ¿cómo estás? bien bien ¿qué tal? ¿cómo estás tú? ¿estás disfrutando tu campeonato? ¿cómo ves? mi pregunta es sobre una que ya bueno ya la mencionaste hace un rato Litecoin yo entré en los 206 206 ah sí fue cuando sí fue cuando yo yo dije estos son buenas zonas que a todos nos agarró una bajada que a nadie sí yo claro ahí todos compramos entré como con 40% es un es un sí ahorita está en 150 entonces esperar o promediar sería ¿no? yo te diría a promediar o sea Litecoin no es no es algo no es basura no es un meme entonces a promediar y ahí le vamos a sacar yo le he estado promediando ¿eh? a Litecoin para mejorar el precio porque yo tengo Litecoin y tú recomiendas tú recomiendas promediar y seguirla manteniendo ahí hasta que venga la la estabilidad digamos es correcto serían una semanita más pero te digo cuando promedies no le metes el otro 40% le metes un 1 o un 2% una cosa así ya ok este ya y según según la gráfica según tu tu apreciación ¿cuál sería la zona de de entrada para promediar que estimas tú? Litecoin esa sería en un gráfico de 4 horas tendría que ser a ver ¿qué yo más? bueno ¿qué yo más? pues entre y es esta o sea todavía le hace falta el recorrido pero no dudes que hace esto y para cuando haga esto tú vas a estar dormido porque esto se pone en verdecito mañana temprano ¿eh? no queda mucho no le queda mucho recorrido ok o sea esta madrugada tendría que poner una orden ahí de compra exactamente ya ya y la otra bueno la otra es Bitcoin que ya ya lo dijiste Bitcoin es lo primero siempre exactamente ya 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 esa es una y dos la otra sería una más por favor Luna quisiera entrar en compra sí pero todavía no todavía no lo hagas y ya y les expliqué el por qué en un gráfico diario efectivamente ya llegó a la media y como yo le decía operamos patrones no sólo porque está en la media compramos porque si tú miras todo lo demás hombre le hace falta el recorrido que sería bueno que se mantenga aquí y que haga esto y aquí volvemos a entrar en compra pero todavía no hay que comprar Luna o sea ya llegó a donde queríamos sí pero eso no significa que hay que comprar ya ok esto todavía le hace falta el recorrido bajista al contrario el mercado va a rebotar digo o igual si tú quieres porque lo más probable es que también rebote Luna con el mercado esta es una zona de compra por los 54 55 como les dije la semana pasada entonces te quieres meter con un 5% un 3% o sea menos de un 10% vaya ok por si les sabes que la operación todavía puede seguir cayendo claro pero si a partir del rebote que tenga el mercado esta también rebota y se pone un vallecito verde pues tampoco te quedas fuera ¿se me explico? claro sí sí te entiendo está claro está clarísimo ok un porcentaje ahí esa es la zona o sea no hay otra mejor esa es la zona y a César muchas gracias por tus conocimientos listo perfecto no pues acá andamos a la orden cuídate y señores lo vamos a dejar hasta aquí porque ya me empezó a arder la garganta no tiene una idea pero el muchacho quería gritar y ver a su equipo campeón ni modo gajes del oficio así que esto queda grabado como siempre espero pasen un excelente inicio de semana el miércoles nos vemos para darle update y ver si nos salió nuevamente la proyección como estimábamos de bitcoin que el que quiero operar con estas volatilidades que lo haga ¿sí? yo no lo voy a hacer porque en un abrir y cerrar de ojos subió se desplomó volvió a subir yo me gusta disfrutar la vida así que nos vemos y les mando un fuerte cripto abrazo cuídense chao